Muy buenas a todos, aquí ver quién les habla y vamos a jugar al Mech Armada. Este es un juego de mechas contra super mega monstruos al mejor estilo de titanes del pacífico. Godzilla contra nuestros mechas que tratan de salvar al mundo. Este es un roguelite táctico, como todo roguelite acá lo traemos al canal porque nos encanta. Y además es tactics, es una especie tipo de into the bridge. Pero vamos a ver qué tiene para ofrecernos, lamentablemente no está en español. Pero iremos traduciendo sin mayor problema. Este juego es bastante nuevo. De hecho salió hace un par de días no más. Bueno, todos los bichos que están atacando y destruyendo familias y vidas humanas. Mataron a millones. Millones. Nos quedamos sin balas los humanos, pero seguían veneando. Y entonces 28 años después. Los científicos buscaban por el que nos habla por respuestas. Lo llamaron loco. Pero esto va a funcionar. Pero todos estaban contentos en sus hoyos a salvo. Y finalmente llegó con la respuesta. Creando mechas. Robots de pura energía. Y ahora necesitan nuestra ayuda. Porque alguien tiene que controlar esas bestias que creo. El científico está. Dice que va a continuar mandando mechas una vez tras otra. Por eso es un roguelite. Hasta que ganemos. Y dice que vamos a ganar. Así que bueno, vamos a ver qué tiene para ofrecernos. La primera vez que estoy viendo. Son primeras impresiones puras. Y ahora nos van a explicar cómo operar la armada de mechas. Bueno, básicamente movemos el bicho. Estamos terminados por ahora. El sistema revelará el movimiento de Swarm y la rango de ataque. Cuando los clicamos. Ahora termina tu turno. Y tu mecha va a colectar 3 energías. Y ahora nos va a mostrar hasta dónde van a ir hasta ahí. ¿Sí? O sea que ahora le toca el Swarm. Que son los monstruos. Bueno, nosotros colectamos energía y ellos se mueren. Y ahora es tiempo de nuestra armada. Vamos a mostrarles lo que podemos hacer. Selecciona tu mecha. Activate la mecha bajo acción. Y selecciona el Swarm para fuego. Acciones. Esto. Y le disparamos al bicho, ¿no? A ver. Ahí está. Duro y parejo. Esto es la clave. Cuando juntamos energía. Ok. Cuando juntamos energía. Podemos invocar nuevos mechas a través de los blueprints. De los planos. Podemos invocar más mechas. Esto es por turno. No táctico por turno. Seleccionamos el mecha. Acá. Tenemos Spawns. En el panel. Nos va a dejar acá. Son siete energías para este. Dos para este. Entonces lo invocamos. Y supongo que lo invocamos por acá, por ejemplo. Y, claro. Trató un turno para activarse. Incrementa cada vez que usamos las mismas partes de un mecha. Incrementa su costo. Una vez esta batalla. Una vez esta batalla. Una vez esta batalla. Una vez esta batalla. Voy a mostrarles lo que más la armada de mechas puede hacer. Así que, en principio, por ejemplo, este sabemos que va a atacar acá. Y este acá. Entonces, en realidad, nos conviene disparar. Pero ya no tenemos más acciones. Así que vamos a terminar el turno, ¿no? Se van a acercar los bichos estos. No pueden atacar porque se van a acercar. Ahora ya estamos en rango. Este es el indicador que va a predecir que va a ser la armada. O sea, vamos a recibir golpe. Y a este vamos a recibir golpe también, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algo al respecto para que eso no pase. Este ya está en rango para disparar. Este va a hacer damage acá. Ok, lo reventamos. Con este vamos a hacer damage acá. Y entiendo que ya no tenemos más cosas para hacer. Así que podemos invocar otro más. No, porque no tenemos suficiente energía. Así que es momento de finalizar el turno. ¡Eh! Me gusta, me gusta. Nos pega por dos. Y ahora nosotros lo vamos a reventar a golpes. Porque vamos a sacar cuatro y tienen cuatro de vida. Así que es un poco así como vamos a ir oleada tras oleada. Con reconectando recompensas. Haciendo mejoras en nuestros mechas para los próximos runs. Hasta que finalmente podamos vencer a los monstruos de The Sword. Este es el centro de control de la armada. Los energy points. Estos son los créditos de Rocklight para mejorar. El engineer, por ejemplo, tenemos para desarrollar una nueva. Esta, por ejemplo, hace daño tres veces. De tres a cinco de daño tres veces. Esta hace una vez seis de daño. Cuesta tres para spawnearlo. Cuesta uno para spawnearlo. Tiene el mismo rango. De hecho, voy por esta, claramente. Los mini misiles. Y ahora la tenemos que equipar. Y ahora la tenemos que equipar. Este, ¿no? Perfecto. Aquí puedes mezclar y mezclar partes. Estás cuidadoso. Cada parte es diferente. Ah, sí. Y recuerda esto. Los blueprints no son las mismas que los mechas. Tienes que usar energía para spawnear mechas en el campo. Y cambios a blueprints no cambian tus mechas reales. Ok, perfecto. Puedes hacer esto. Necesitamos usar energía para poder invocar los mechas, ¿no? Vale, podemos cambiar el colorcito. Bueno, este es el que tiene nuestro nuevo misil. Este, por ejemplo, le podemos poner la parte que sacamos del otro. Estas son las partes en uso en este. Esta es la parte disponible que dejamos del otro. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar este por este, ¿no? Este, por ejemplo, hace 4 de daño. El otro hace 2 de 5. Va a estar en total de 4. Ok, listo. Perfecto. Continuamos. Vamos al próximo combate. Uh, me gusta. Está interesante el juego, ¿eh? Vamos a jugar un poquito. Bueno, vamos a la batalla. Les puedo decir a dónde pueden empezar de acá. Ok. Vamos a dejarlos lo más lejos posible entre los dos. Uh, este está dañado. Este ya está dañado. ¿No los puedo curar? ¿Qué problema va a hacer ese? Hmm, interesante. Ese tipo de energía se envía al centro de control inmediatamente. Así que mantuvimos, incluso si perdemos todos los mechs. Podemos usarlo para mejoras. Ok, esto si lo llevamos, podemos usarlo para mejoras. Y va a ser el objetivo. Conseguir esto. Entonces, por ejemplo, podemos movernos para acá. Y con este, movernos para acá. Este tiene más capacidad de movimiento que este. Aunque con este vamos a hacer más daño. Ah, sí. Si te haces un error en mover, puedes undoarlo. Pero no puedes undoar actividades. Si nos movemos y nos equivocamos a dónde nos movemos, lo podemos hacer un undo. Que no sé dónde estará la opción esa. Pero, este, podemos volver para atrás el cambio. Si ya disparamos, ya no se puede. Y calculo que lo vamos a producir una vez nada más. Bueno, antes vamos a llegar a aquellos, ¿eh? Eso seguro. Por lo menos con este. Bueno, hay que ser muy táctico, ¿no? En esto. Probablemente perdamos, dijo. Pero lo importante era llevarnos esto para poder tener mejoras después. Bueno, lo capturamos, que es lo importante. Y ahora vamos a darle respaldo a este de acá. De Swarm creo que ya van a entrar en rango para poder pegarnos. Efectivamente, a este de acá. Este fog. Se nos va acercando turno a turno. Tenemos que estar lejos de esto. No podemos quedar siempre acá atrás. Esto se va a ir acercando y nos va destruyendo. Entonces, fíjense que es importante también terminar rápido. Porque si no lo hacemos rápido, si tardamos mucho, esto nos va a terminar matando, ¿sí? Eso va a ser parte del juego también. Bastante interesante. Está bastante inteligente, de hecho. Y me gusta porque está basado mucho en Intu de Breach, ¿eh? Que se los recomiendo también. Este es un clásico Rocklight muy bueno. Ahora sí podemos tomar acción. Y le disparamos a estos. Vamos con este. Y acción. Y les disparamos. Uf, ahora tenemos un arma re poderosa con este. Tenemos, a ver si podemos llamar a alguien más. No, este no. A este. Vamos a invocar a este acá. Y para el próximo turno. Porque ahora seguro que este lo van a destruir. Lucho y hecho. Y ahora nos toca a nosotros. Si yo me acerco acá. Les puedo disparar. Los de jugados de vida. Y este, por ejemplo. Los recontrabajamos con el arma nueva. Ganamos puntos. Perfecto. Podemos sumar a alguien más. Si, podemos sumar partes. Por ejemplo, un mini track. Que es el que se destruyó recién. Con la parte básica arriba. Y le ponemos estos 4 de 1. 2 de 5. Este es más fuerte. Entonces ahora ya tenemos uno más. Ah, pero tenías solamente partes. Ok. Necesito comprar más partes. Entendí. Tenemos upgrades. Desarrollar un body. Upgradear alguna parte. Los bodies. Esto me lleva partes de upgrade. Ok. Tiene un montón de cosas para hacer. Upgradeemos esto, por ejemplo. Ya, pero digamos esto. Después hay que aplicarlo a los mechas. Eso. Por un costo. 2.0 Tengo que terminar de armar esto. Listo. Claro, vas armando con las 3 partes. Los pies, el cuerpo y el arma. Para todos los mechas. Bueno, ya estamos. ¿No era rojo el carmen? A ver. ¿Puedo ver el campo de batalla? No te dejas ver el campo de batalla antes de empezar. Recién cuando haces battle. Ok. Uf, mira el rinotauro. Ahora vienen los bichos, de verdad. La meta de energy que nos va a servir bastante. Entonces nos conviene. No tengo el carrito. Pero podré desarrollar un carrito acá. Este lo vamos poniendo en una ubicación por acá. Para poder tener más energía. Para llamar más mecas. Lo mismo para acá. Y con esto voy a tratar de llegar acá. Le toca a los bichos. Es titanes del pacífico básicamente, ¿no? Nada más que en tierra. Acá ya agarro uno de estos. Pero quedo en rango de que me peguen. ¿Qué problema va a ser ese? Lo voy a poner atrás. No llego, ¿no? Y este vamos a correr hasta acá. Ok, ok, ok. Me guangiteó el bicharraco. Me guangiteó el bicharraco. Creo que acá me salvo. Pero ojo que empieza a moverse eso. El tema es que el bicharraco está en rango de acá, ¿no? Ah, mira. Bueno. Qué problema. Qué es esta bestialidad. El problema es que cada vez te va a costar más esto, ¿no? Bueno, primero me quiero llevar eso. Este se va a comer con esto. Así que voy a tratar de atacar acá. Este es el nudo que desarrollé. Con este ahora, por ejemplo, puedo ir hasta acá a matarlo. Queda dos de vida. Este acá lo tiene que liquidar. Fíjate, tenemos una acción de movimiento y una acción de acción en sí, de disparo. Ataque. O calculo que habrá soporte también antes. Este me va a venir a atacar acá. Así que ahora lo va a atacar acá. A este. Es tremendo el bicho este, ¿eh? Y te one-hitea. Es durísimo. A ver si lo puedo destruir antes de que me destruya a mí. Creo que sí. Uy, ese rinocerante es durísimo. Bueno, cinco partes más, siete más. Por el triunfo. Tenemos partes de upgrade. Debe desarrollar una parte de abajo. Minijet, mirá. O una torreta. Me gustó la del minijet. Desarrollar el cuerpo. ¿Me queda todavía? No, ya no tengo nada. Dos partes tengo, necesito cinco. Pero, por ejemplo, ya tendría que tener esto. Con el cuerpo y le podemos poner esta torretita. De este lado. Ah, tiene para poner de los dos lados, mirá. O sea, cuando consiga otra arma más, genial. Entonces, este ya está dentro de nuestros planos. Como pueden ver, esto es todo lo que tenemos disponible. Ahora, después hay que invocarlos en el campo de batalla, ¿no? Uy, qué bueno que está. Porque tenés los planos para ir creando los mechas y después los usás en batalla. Y los desarrollás y todo. Este es el que me quedó del anterior. Ahora tengo que invocar con energía. En batalla. Por ejemplo, a este. Por acá. La navesita cuesta seis. Pero todo, la energía a buscarla en el campo de batalla, ¿no? En estos lugares. Y esto que me va a servir para las mejoras. Que son estos cosas. Ya tenemos dos. Después vamos a ver para qué. Porque la verdad que no los vi. Pero en principio quiero la energía para invocar otro mecha. Qué miedo, mirá ese bicho. Uy, qué bueno que está. Me encantó este juego, ¿eh? Lo podemos agregar a la rotación de los Rocklight. Porque, a ver, no hace falta tampoco tanto inglés. En esta ocasión me gustan que los juegos estén en español y apoyo que estén en español. Lamentablemente no está. Está en Early Access, por ahí en algún momento sí está traducido. Pero, se deja jugar bastante bien sin necesidad del inglés. Hoy lo van a hacer moco a este, ¿eh? Este va a atacar acá. Podría acá, esté donde esté, no estoy en rango para disparar, ¿no? Ah, sí, ¿puedo disparar acá? ¿No me gusta? Ah, pero yo estoy en rango, quedo en rango. Bueno, está bien, justo quedo en el servo. Es lo que iba a hacer, en definitiva. Si me muevo, me ataca también. Igual si termino el turno ahí, puedo invocar otro mecha. Tres, tres. O sea, voy a tener cinco, no me va a alcanzar para nada. Qué problemón, ¿eh? A ver si vamos con este para acá. Está en rango también de que le peguen. Todavía le queda un turno para muerse, no. Olvídate, a este sí le queda uno. A ver cuántos sacan estos. Ocho. Uf. Uf. Ay, me salvé por uno. Y no terminé el turno ahí, yo soy un mamerto. Bueno, a este lo vamos a reventar. Y vamos a tener problemas para, con muchos problemas para ganarles. Ah, se pone re difícil, re picante el juego. Creo que estoy en rango para dispararle de acá. Y para moverme. Ay, no, una vez que disparas no te deja moverte. Creo que lo puedo cambiar a cambiar una parte. Pero tengo dos. Estoy al horno, listo, perdimos. Bueno, es parte de esto. Calculo que ahora vamos a usar las mejoras porque se nos terminó. Perdemos todos los planos que habíamos armado. Pero calculo que las partes que nos llevamos, que son estas, nos vamos para la próxima. Tenemos que regruparnos. Termino nuestro run. Nos llevamos esa meta energía. Nos llevamos llaves también. Y estas llaves nos van a permitir abrir ciertas partes, ¿no? Claro, desbloquear mejoras. Nos llevamos 15 partes por las 15 batallas. Pero fíjense que las mejoras a partir de 100, ¿no? Las vamos a abrir. Y tenemos 15 nada más. Y dos de meta energía que después ya veremos para qué. Acá está. El centro de control. Entonces ahora podemos empezar un nuevo run. Pero antes de eso desbloqueamos partes con las llaves. Podemos seleccionar los mecha iniciales. Esto que cuestan dos de energía, estos siete. ¿Ves? Los dos primeros sí los podemos elegir para empezar el próximo run. Ok, perfecto. Uf, está muy bien. Estas las partes que ya desbloqueamos. Podemos ver acá todas las partes que existen. Podemos ver todos los bichos que encontramos para ver cuáles son los que nos vamos a atacar. Uf, pinta muy bien en el juego, ¿eh? Las estadísticas que tenemos. Hicimos un run con tres batallas. Y estas son las mejoras que obtenemos con estos. Obviamente cuatro son las mínimas. Entonces todavía no podemos mejorar nada. Vamos a hacer un nuevo run. Hacemos un runcito más. Y después lo vamos a incorporar a la rotación de los Rocklite. Que vamos a ir jugando de a poco a la noche. Que tengo ganas de, durante el día, ir haciendo las series más largas tipo RPG. Y continuas a agarrar dos, tres juegos RPG y ir terminándolos durante el día. Y a las noches ir rotando con Rocklite y juegos nuevos. Y este me parece que va a la rotación seguro. Porque me encantó. Me encantó lo que tenía que proponer. Dicho sea de paso, este juego me ofrecieron la, me entregaron la review key. ¿Sí? O sea, este juego no lo compré. Pero realmente lo puedo recomendar. Porque ahora una vez que lo jugué, les puedo decir de buena fe que está bueno y lo hubiera comprado. Me gusta porque tiene un estilo Into the Bridge. Pero con otras particularidades. Está bueno. Como un Into the Bridge más modernizado. Me gusta. Bueno, sin tutorial, sin challenge, sin nada. Los challenge incrementan la dificultad. No estoy para incrementar ninguna dificultad ahora. Quiero ir a combate. Bueno, esto es lo que me va a servir después para la meta energía. Ya sabemos para qué. Y esta es la energía que me va a servir para ahora. Entonces arrancamos. También desplegamos un bichito de estos acá. Para el próximo turno. Cada vez que vamos invocándolos van gastando más energía también, ¿no? Bueno, voy a poner acá porque voy a terminar el turno. Y eso me va a dar energía que me va a servir mucho. Y esto me va a dar una meta energía para la próxima. Terminar el turno ahí. Ganamos la energía por haber terminado el turno ahí. Y con este también porque lo capturamos eso. Bueno, ahora es momento de disparar. Este no llega hasta ahí. Entonces, si con este, por ejemplo, vamos hasta acá. Podemos reventar a este. Este ya está a salvo. Pero bueno, este... Ah, no, no llega a recibir el golpe. No llega, no llega a recibir el golpe, ¿eh? Ojo. A ver. Ganamos energía también. Y lo destruimos. Podemos destruir el mecha a cambio de uno de energía. Igual 11. Perfecto. Desarrollemos uno de transporte que cuesta... Desarrollemos una base. De mecha grande o de transporte. Tienen más armadura los de transporte, mirá. Me llevo uno de esos. Un cuerpo... Que puede equipar... Mini misiles. Y con este los mechas adyacentes ganan más uno. Pero estos hacen más daño. Con este jugamos con los mechas adyacentes que puede ser que juguemos bastante con eso. Y acá... Rango 2. Rango 1 con cooldown. Vamos con este. Entonces abren los mechas. Se supone que ya podemos usar este con el nuevo cuerpo que es este. Con la weapon. Esta de este lado. Mirá. Y podemos después tener otra weapon más. De hecho la podemos desarrollar, ¿no? Sí, porque tengo piezas. Vamos a poner otra weapon. Airstrike. Me encanta. Después del primer turno tiene Airstrike. Vamos a ponerle esto. Mecha. A este. Todavía tenía en la weapon. En el segundo lado le ponemos estufo. Lo podés recontra customizar. Me encanta. Tenemos tres partes. Estas son las partes que nos sirven para los blueprint. Para desarrollar los blueprint. Estas son las piezas de ingeniería. Y esta es la energía para invocarlos en el campo de batalla. Esta es la cantidad de mechas que tenemos en el campo de batalla actualmente. Con esta energía voy a invocar el nuevo. Seguro. Y estas son las partes que nos vamos a llevar al próximo run. Me encanta. Espectacular. Combate nomás. Trece. Claro. Con todas las partes le pusimos trece. Me gustaría ya invocar le boné. Probablemente podamos también. Fíjense que todavía no aparecen bichos tan fuertes. Porque fíjense que en la anterior nos pusimos bichos más fuertes de entrada. Para que terminemos el run y nos muestre cuál es la progresión del roguelite en el run. Está bueno. Bien armado el tutorial también. Terminamos el turno ahí. Este gana la energía suficiente para que invoquemos al super mega mecha. Que sería este de acá. Excelente. Mirá lo que es. Con razón gastaba tanto. Este me gustaría dejarlo ahí. Este por ahí llega acá. No, no llega hasta ahí. No, no llegamos. Igual ahora tenemos un poder de fuego impresionante. No me gustó eso que pasó. A ver este mete la mina acá. Pero con este me parece que hago más daño. A ver. Desde un satélite. ¿Y? ¿Qué hizo? Ah, pero tengo para disparar con los dos al mismo tiempo. Esto es espectacular. Ah, pero mira, lamentablemente. Joder, puedo dejar una mina ahí. Ah, no se van a poder acercar ahí. Ya entiendo. Entonces yo puedo poner este acá. Ok. Cuando llegue ahí se van a explotar a mil pedazos, creo. Y este no sé qué hice, ¿eh? Ahora me voy a enterar. Perfecto. Llega ahí. Este tiene un retraso. Tendría que haberlo puesto acá. Viene con retraso. Qué lástima. Estos me van a querer pegar directamente ahí. Entonces no está mal dejarlo acá. Por las dudas lo pongo acá. Este, por ejemplo, lo puedo disparar acá. Perfecto. Y podemos moverlo acá también. Y vamos a ver qué pasa ahora. ¡Ay! La pregunta es, ¿llego hasta ahí? Sí. A este lo pongo acá. Y los re... Y los one-hiteo. ¿Y si llego hasta acá, por ejemplo? ¿Me dan los puntos de estar ahí parado? No. Me parece que no, ¿no? Pero nos dio un punto por ganar. Ok. Tengo 10 piezas de ingeniería. Podría armar una base. Un spider. Me gusta. No tengo para armar el cuerpo. Bueno, no importa. Próximo combate. Y tenemos nueva energía. Battle. Ahora sí se puso picante la cosa. 16 tiene. Ok. Estos tienen 5 y estos tienen 6. Voy a dejar 7 por las dudas para más adelante. Este va a ir a buscar acá porque puede ser más de soporte. Te puedo dejar una mina acá, por ejemplo. Por si lo quiere atacar. Y este, por ejemplo, hasta dónde se va a mover. Hasta acá. Entonces, por ejemplo, puedo tirarle un cos... Ay, no estoy en rango. No estoy en rango para hacer eso. Ok. Vamos adelantándonos un poquito. Final de turno. Final de turno. Este seguramente se moverá hasta acá. Entonces puedo, por ejemplo... No me puedo mover ya, ¿no? No. Porque ya tiré eso. Ah, tiré esto. Me equivoqué de botón. Qué bobo. Tendré que haber tirado la mina en realidad. Ojo, que si llega a ir ahí... Lotería. Este puede moverse hasta acá, atacar hasta acá. Entonces, si me muevo acá, estoy más o menos bien. Y con este también ponerlo de acá para acá atrás. Aunque también está bien ahí. Bueno, listo. Ya entrarán en rango ahora. Esto lo tiré a cualquier lado. Ya sabía. Ok. Me voy a tratar de atacar acá. Entonces, yo puedo hacer esto. Este está bastante cubierto, de hecho. Este por aquí irá a venir a atacarme. Entonces, puedo dejar una mina acá. Y podría, por ejemplo, tirarle esto acá, ¿no? Podría ponerme acá. Aunque va a atacar a este. Uy, qué hice, no. No, qué hice. Voy a destruirme. Voy a autodestruirme el mío. Qué lástima. Bueno. Me destruyó ya antes. A este le cayó la mina. Y ahora con este, por ejemplo, puedo ir acá. Y destruirlo. Bien. Ya tengo más partes de ingeniería. Eso me va a permitir hacer el cuerpo de este. Dos weapons slots. Más health. Me van a faltar las armas después. Y listo. Ya tengo uno nuevo. Bueno. Vamos al battle. Este va a proteger toda esta zona de acá. Este para acá. Estos son durísimos. Tengo 12. Puedo invocar otro bicho acá adelante. Incluso otro más acá. Gaste toda la energía. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno. Vos te vas a quedar ahí. Y todavía no estás en rango, ¿no? No. Ok. Este lo vamos a poner acá. Este lo vamos a poner acá. Este va a avanzar hasta acá. Puedo poner una mina para este. Y acá puedo ponerle esto. Igual me va a pegar antes. Pero bueno. Es lo que hay. Probablemente después del turno. Después de que muera este. Le pegue, ¿no? Action available. Pero se va a tener que mover, ¿eh? Para hacer eso y no quiero. Porque prefería ganar la energía. Porque este igual se va a morir. Ok. Le explota. A este le va a caer en la capocha. Bien jugado, ¿eh? Tengo el mequita. Le doy acá. Terminamos el turno ahí. Con este, por ejemplo, le puedo poner la mina. Para que no me haga nada. Porque me va a disparar a mí encima. Y listo. Este lo alejo. Este explota con la mina. Y este gana el turno. Gana el turno. Este explota. Excelente. Salió según lo planeado. 13 de energía. Ahora sí puedo ponerle el arma. Por ejemplo, esta. Hace mucho daño, me gusta. Entonces ya puedo poner otro meca nuevo. Que sería esto, esto y esto. En este lado me falta un arma. Pero no importa. Ya tengo un meca. Después le ponemos el arma que le falta a este. Ah. Es un vicio del juego. Boss battle. Uf. Goliath. 50. Estos tienen 10 los crawlers estos. 12 saca. Uf. Vamos a ubicarnos por acá. Ya vamos a dejar una mina ahí. Hasta donde llega Goliath? Hasta acá. Entonces te voy a poner. A ver no. De movimiento hasta acá. No llego ahí, ¿no? No tiene sentido disparar entonces. Listo. Quiero tomar esta zona. Puedo poner la nueva. El nuevo, mirá. Y lo puedo poner acá. Directamente. Y gano energía, mirá. Eso fue bastante inteligente, eh. Y ganamos la energía. Ahora sí quiero tomar acá. Me llevo 6 de esto. Ponemos una mina acá. Este, por ejemplo, mueve hasta acá. O sea que este le podríamos poner acá. Este no está en rango para disparar. Pero me gusta que esté ahí. Se van a llevar el golpazo, bueno. Ya le empezamos a disparar, me gusta. A este también. Lo moví. No era la intención. No sabía que era tan cerca. Pero le dimos bastante duro. Ahora este que queda ahí. Listo. Ahí. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ya! ¿Cómo me equivoqué ahí? No lo puedo creer esto. Este bicho es tremendo. Salió todo bastante mal, ¿eh? No les diga mentira. Ok, ok. Este por ejemplo Puedo venir Para acá Dejando esto acá Y haciendo Daño ahí por ejemplo Explota Le cae el rayo 10, ojo que le podemos ganar al boss Ojo Este bicho Que hicimos es tremendo Esto acá Esto acá Y en el mientras tanto Vamos a poner esto acá Y esto acá A ver que pasa Explota Si Y le ganamos al boss Que me contaba Mira Ah que tremendo Resultos de ingeniería Selecciona una expansión Todos los mechas ganan Uno extra de daño Todos los mechas ganan resistencias De buff de resistencias para otros Ok 10 Ingeniería Tenemos 10 piezas Me falta el arma Para ponerle al otro lado Energy shield Un escudo Me gusta el escudo Mecas En los planitos Lo ponemos acá A este De este lado Tiene un escudo Y una mucosa Estoy como loco Con esto No estamos avanzando Vamos a ganar Como no vamos a ganar Claro que si Este lo vamos a poner Por acá Y estos van a empezar A avanzar A los poses Al mismo tiempo Que bueno Este puede moverse Cuando tiene rueditas Sobre calle Y se mueve más lejos Llevamos otro más De estos Podemos tirar Una mina Acá Le meto Un Rayo Acá Se tendría que mover Este para disparar Prefiero no hacerlo A ver Que pasa ahora Si 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 Ya sé que tengo acciones Pero no las quiero Hooter Ah te va a doler Eso Dejamos una mina Ahí Este rayo Lo vuelvo a meter acá Porque de última Pasará este Ok No le puedo dar A ese Vamos a eliminar A este Vamos a ponerle Un poquito más Atrás Por las dudas A ver Que pasa Ay Eso si Me dolió Y vos Más vale Que lo destruya Porque si no Somos pollo Si Bien Que buen Juego Por favor Me encanta Juegazo Bueno Vamos a continuar Batalla Le vamos a dar Este Le vamos a dar Va a volver A volver Seguramente Quiero ver Si puedo llegar Ahí Porque esto Calculo Que ya va a ser Lo último Este es terreno Algunos mechas No pueden Atravesar eso Ya te empiezan A poner cosas En el terreno Está bastante Bien hecho Este juego Tiene escudo Acá yo estoy Más complicado No les voy a mentir Estoy más complicado Acá Vamos a poner Un mecha Acá Uff Llego ahí O no No puedo creer Que no llego Hasta ahí Si Mira Quien dijo Que no Ahí tenés No Estos ya Son durísimos Eh Uh No le saqué Nada Acá perdimos Pero bastante lejos Llegamos Uh Que picante Hay que ser fuerte Ahora La próxima Empezamos de vuelta Nos dice el gran Científico este Que armó los mechas 75 llaves Ya tenemos Estamos a punto De desbloquear Una nueva arma Acá Fíjense Igual el camino De desbloqueo Es este Claro Entendí O sea que Si o si Los primeros 100 Necesitamos Ya tenemos 8 más De esto Así que Por ejemplo Podemos tener Energy Storage Tenemos Podemos pasar El máximo De Se acuerdan De 15 De energía A tener 16 Bueno Hagámoslo Ahí tenemos 16 de energía Y la generación 5 O sea que La próxima Podremos poner Este Y generamos 6 de entrada En vez de 5 Cada vez que ganamos O cada vez que pasamos De un turno Al otro Y si no Próximo run Me encanta el juego Lo voy a volver a jugar 100% Acá fueron las primeras impresiones Buenísimas Del mecha armada La única parte mala No está en español Pero se deja jugar Bastante bien Se entiende Y la verdad que Está muy Pero muy interesante Y lo voy a volver a jugar 100% Nos vemos Nos vemos La próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!